¿Cómo se ha quedado el refrán que todo lo que viene conviene? Y siempre hay que extraer cosas positivas. Tenemos un rival de superior categoría que posiblemente sea el mejor test para evaluar y para saber la cantidad de efectos que hacemos. Los grandes equipos te sacan todos los defectos. Nosotros les vamos a competir, a hacer nuestro trabajo, pero a partir de ahí tenemos que crecer como equipo. Es decir, las correcciones en base a partido de IVAR van a ser las más reales y donde realmente van a aparecer las carencias del equipo. Entonces es un partido que es un test muy importante para nosotros. Más allá de que salimos a competir, salimos a jugar, pero salimos a ganar. Al final defendemos un escudo y el escudo implica salir a ganar a cada campo. Y esa es nuestra idea. Por supuesto que nos puede caer un gordo, pero en esa misma situación también está el IVAR, que se va de vacaciones. Es decir, ellos no te van a regalar nada, no te van a dar nada y van a buscar también al gordo y van a buscar su premio. Por eso digo que va a ser dos partidos, perdón, un partido con dos onces altamente competitivos. Entonces va a ser un partido de puro trabajo por nuestra parte, de mono, de ponernos un buzo, de hacer muchas cosas que nos va a demandar el rival. Hay una diferencia ya no solo de categoría, sino de diferentes aspectos del juego que hacen y nosotros nos tenemos que adaptar rápido. Pero también soy consciente que hay veces que vamos a tener el balón, lo vamos a hacer bien, el equipo el otro día demostró cosas positivas y hay que reforzar lo positivo y ponerlo en práctica contra un rival de entidad. Hombre, por supuesto que sí. Yo creo que es un aliciente para todos, incluso para la isla, para Ibiza. El tener la posibilidad de enfrentar, eliminar a un rival de segunda y que te pueda venir el Madrid aquí, pues igual no te van a jugar en el campo de al lado. Ya con eso, imagínate el grado de motivación que es para el club. Sí, es aquello del tragar saliva cuando no salen las cosas, apretar, reconducir toda esa energía negativa, esa impotencia y traducirla en algo positivo. El otro día hicimos muchas cosas bien, muchas, muchas cosas bien y a partir de ahí es la base. Ya hemos dado ese nivel y hay que seguir creciendo. Es cierto que el rival no es el Deportivo Aragón, pero si esas cosas se hacen bien, se pueden hacer bien en todos los partidos. Por eso yo contento con el rendimiento y contento con el esfuerzo. Hay que esforzarse y trabajar y hay que hacer un partido largo y hemos tirado penaltis y creemos, y es que creemos firmemente en que podemos dar un susto y podemos conseguir la clasificación. El mejor equipo posible, habrá alguna variación lógica atendiendo a nivel de fatiga, atendiendo a condicionantes tácticos, a un pequeño cambio de sistema, a una serie de modificaciones, pero vamos a sacar los que creamos que son los 11 que mejor le van a competir a Leibar para ganar. Increíble, increíble. Yo conozco a su gente, a la gente del cuerpo técnico, cuando yo era entrenador del Portu, Gaisca Garitano entrenaba a Leibar B, nos conocemos de toda la vida, tenemos buena relación. Al final es una motivación para todos. Imagínate a los jugadores que tenemos del País Vasco. Jugar contra Leibar, pues solo se mete en el campo. Hay que frenarles, no motivarles. Y para nosotros es igual. ¿Tú te imaginas lo bonito que es que mañana o el miércoles por la noche, vosotros al día siguiente abran los periódicos diciendo el CD eliminó a tal y todos aparezcamos ahí disfrutando de algo? Pues son las Navidades perfectas. No, todos disponibles. Ah, bueno, perdón, la de Paul Ballesteros, es que tiene una posible microrotura en gemelo, está pendiente de una evaluación y de ver el grado de alcance de la lesión. ¿Marquito? No, no está. Marquito sigue siendo baja, Omar sigue siendo baja. Bueno, esto ya sabíamos. Vamos a subir algún jugador del filial, vamos a incorporar dos chicos de abajo, que creo que lo están haciendo bien con el San Jordi, merecen premio, y si nos vemos con oportunidad de meterlos, los vamos a meter a jugar. Bueno, hombre, todos los equipos es una evidencia que cuando estás en la parte baja de las clasificaciones que algo no ha funcionado y hay puestos y posibilidades y opciones. Esto es trabajar con dirección deportiva e intentar acertar, pero también ver lo que tienes, ¿no? A veces si cambias dinámica, el que parece malo parece muy bueno. Ni somos muy malos ni somos muy buenos, ¿no? Hay que estar equilibrado en las decisiones, ser conscientes de la realidad y si podemos incorporar algo que realmente mejore, pues incorpora. Pero todo eso con mucha calma, muy pensado, muy pausado y respetando al grupo que ya trabaja.